Dicen que el amor hay que dejarlo libre, que ese es tuyo y regresa, que ese no nunca lo fue y tantas cosas más. Pero yo no puedo, simplemente no puedo y aunque sea un egoísta, es imposible dejarte volar. Te vi con él, y mi mundo se ha pintado de negro, que encuentro aquel, parecías tan feliz sonriendo y me duele, como me duele. Saber que ese no soy yo, destruye mi corazón, y no quiero, no quiero hacerme daño. Prefiero escapar lejos de aquí, antes de aceptar que te perdí. Prefiero morir, antes de verte en otros brazos feliz. Y si es que soy un egoísta es así, prefiero mirar a un lado para no sufrir. Prefiero morir, antes de verte en otros brazos feliz. Y si es que soy un egoísta es así, prefiero mirar a un lado para no sufrir. Prefiero morir, antes de verte en otros brazos feliz. Oh, eh. Prefiero morir, antes de verte en otros brazos feliz. Pefiero morir, antes de verte en otros brazosos feliz. ¡Oh, eh! Y me duele Como me duele Saber que ese no soy yo Destruye mi corazón Y no quiero No quiero hacerme daño Prefiero escapar lejos de aquí Antes de aceptar que te perdí Prefiero morir Antes de verte en otros brazos feliz Y si es que soy un egoísta es así Prefiero mirar a un lado Para no sufrir Prefiero morir Antes de verte en otros brazos feliz Y si es que soy un egoísta es así Prefiero mirar a un lado Para no sufrir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Antes de verte en otros brazos feliz Y si es que soy un egoísta es así Prefiero mirar a un lado Para no sufrir Prefiero morir Lebrano, ¿te piensas que elija entre uno de los dos? Lo siento, chispas Pero lo que hay ¿Es él o yo?